bienvenidos un día más a Hogwarts Legacy continuamos tras ayer tras ayer haber desbloqueado aprendido nuestra primera maldición imperdonable crucho vamos a ver que tenemos por aquí que tengo equipaciones nuevas a ver es algo que valga la pena no hay nada no si es que si no es dorado no lo quiero porque el morado aunque sea mejor si no me si no es un no me sirve porque el dorado es el único que puede contener los atributos de nivel 3 ya no sé que lo cambie por uno que sea también del nivel 2 no no me he rentado vale eso por ahí inventario no sé por qué eso me brilla pero no tengo nada estos son las notas de la tía de hominis y hay nada más vale una colección no voy ni a mirarla y luego tengo los talentos a ver el enemigo sufre la maldición durante más tiempo pues estará interesante si aciertas a un enemigo bajo los efectos de cruzio se lanzará un proyectil que echará la maldición a otro enemigo cercano pero vamos pero ya pero ya vale si se me está volviendo muy oscuro ya os dije que la idea era esa la idea principal es esa la idea principal es ser un mago oscuro no sé ya no sólo porque seamos de slithering sino porque es lo que interesa lo demás son mapas no vale pues a no ser que tengamos algo más por aquí que no tiene pinta a no ser que haya alguna secundaria ahora por aquí que haya aparecido tenemos que tirar recto seguir a la historia principal porque no hay otra cosa con mucho podemos hacer la misión está de nivel más alto pero sería sería hacer el gilipollas porque si luego por lo que sea se te lía no en Hogwarts tengo una misión ah claro es que esta vale pero luego el mundo abierto la secundaria vale quiero ir a tomos y pergaminos a ver si si me puedo comprar la hechicería de del invernadero estaría bien habrá un sitio más acogedor de hogsmeet estaría bien ahora que nunca se me olvide por favor que si no no puedo hacer las miniaturas correctamente y vamos a ver si tengo papias me hechicería a ver pillé todo me preguntaba cuándo volvería a verte ah no me actualiza tío que asco que asco tío avísame si puedo ayudarte en algo más claro si no me actualiza porque en el criadero pone que lo tengo que comprar en tomos y pergaminos y claro pues ahí yo no veo nada que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado probablemente me voy a hacer me voy a hacer a ver tengo 21 me voy a hacer 4 de mientras voy a identificar esto una puta mierda me lo imaginaba la verdad que iba a ser una mierda vale eso ha cogido vale está al máximo vale 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 ahora que voy a necesitar porque también veo que claro si tengo 4 que en alguno pero este este de fuego me lo voy a quitar si estaría bien voy a meter aquí lo lógico sería que si lo que haces es desarmar al enemigo lo normal es que te lo te lo tengas para allá vamos pienso yo vale vale aunque también si ya le vas a meter la tortura para que lo vas a querer desarmar no ah y aquí lo tengo repetido ole 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 los caracoles es que esto es de lejanía o sea que este que va a ser de cercanía pues este vale y luego aquí perfecto eso está ya listo me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala no como no que tipo de estilo te atrae más nada quizá en otro momento claro estoy fregando lo tengo y ahora nada ahora ya quitarme la marca si no porque más misiones no hay usa el mapa para encontrar el tesoro la misión difícil y luego usa los mapas vale pues nada como vamos a ir a hablar aquí con nuestro maravilloso profe voy a cambiar de ropa no tenía una que estaba mucho más chula tío esa está muy guapa la verdad venga va me quedo con esa que si no cual tengo naa donde voy si parezco black parezco el director esta está guapa la verdad mira vale capa legendaria va me apetece a ver lo que ya también la gorra también legendaria o que no pero tiene que haber huele a máscara ya todo esto me dieron que feado ah ya ya claro pero es que esto me va a tapar la cara encima me la tapa un montón sabes así voy a ir así voy a ir así vale cámara de los mapas es que la máscara la máscara la máscara magia como la suya y llevo mucho tiempo enseñando es una maravilla tener una alumna así tal vez ahí está he recibido su lechuza he podido hablar con lodgok el duende del que le hablé ¿qué ha descubierto? él y ranrock eran muy amigos pero discutieron ¿cree que es de fiar? parecía de fiar pero no es fácil saberlo aunque sirona ryan confía en él bueno algo es algo ¿no? suponiendo que sea de fiar ¿nos ayudará a llegar hasta ranrock? he recuperado un yelmo robado que espera dar a ranrock para volver a ganarse su confianza no sea aburrido esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de ranrock lodgok mencionó que ranrock está buscando algo pero no podía decirme que era quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas ranrock está buscando algo me lo temía he oído una cantidad de actividad inusual creo que de duendes y magos al visitar mi retrato en el castillo ¿el castillo de rugwood? sí mi antigua residencia ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba ¿no vio nada? ¿no habló con nadie? no de hecho no anuncié mi presencia hacía tiempo que no iba allí y no reconocí ninguna de las voces que escuché no me parecieron de fiar no dejé que nadie me viera para no provocar la destrucción de mi retrato lamento decirle que victor rugwood obviamente descendiente suyo es un mago tenebroso aliado con ranrock mi descendiente ¿un mago tenebroso? me temo que no hay tiempo que perder pese a los obstáculos que claramente te aguardan debes ir de inmediato al castillo de rugwood no solo es el lugar de la siguiente prueba sino que oculta una fuente de poder que en manos equivocadas resultaría devastadora ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo sin embargo no pongo en duda tus habilidades busca mi retrato en cuanto puedas vale señor me pongo en marcha mucha suerte no hay tiempo nos vemos en el castillo de rugwood y ya está no me van a llegar ahora un montón de llamadas de llamadas a veras vale 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 este tío no me da muy buena espina tío no sé por qué sabe más de lo que dice no sé por qué te tiro un crucho a ver como te no hay nada más no hay nada más vas a ser el primero vas a ser el primero en probarlo con fin confín ah 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 ¡Aquí no hay paz! ¡Vaya por allá! ¡Otra! ¡Otra! ¡¿Alguien se cree mejor que yo?! ¡¿Se las pagarás?! ¡Descena! ¡Flipendo! ¡Es pelear! ¡No descansaré! ¡Descenda! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Levioso! ¡No sabes con quién te la estás jugando! ¡Dime, dime! ¿Con quién? ¡Sólo pospones lo inevitable! ¡Es pelear! ¡Lo inevitable! ¡Este hombre que está aquí! ¡Hay que esperar! ¡Ya era hora Fig! ¿Qué está pasando aquí? ¡El profesor Rookwood tenía razón! ¡Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Run Rock! ¡Trabajan juntos, sí! ¡Pero no es una alianza amistosa! ¡Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal! ¡Vamos! Pues no sé a cualquiera que encontremos la verdad ¡No detendrás la rebelión de Run Rock! ¡Está en clara desde ahí! ¡Estás en clara desde ahí, alguien ahí! ¡No! ¡Vengo! ¡Más! ¡Oh! ¡Clut! ¡Eso no! ¡nie! ¡No! ¡No! ¡Solta! ¡No! 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 Oh, ahí arriba ¡Taccio! ¡Eso es nuestro! ¡Un Gardium Leviosa! ¡Leviosa! De haber sabido que tu plan era revolver medio país Tendría que hacerlo si tu hubieras sido capaz de traerme al crío No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando Tuve que pedir innumerables favores al ministerio Le permitiste subir al carruaje Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso Teníamos un acuerdo Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir Así que... A menos que quieras otra demostración de mi gran poder Ese poder que esperas poseer Haz tu parte Ya sabíamos que iban a por usted Pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia Y Ranrock sabe lo de los guardianes Sí, también lo capté El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba Entremos a ese castillo ¿Algo especial que quieras que le diga a tu mami? Luchas igual Flipendo Descendo Espelearmos Acción Una persona menos de la que perdió Es tu día de suerte Para esto no ven Mira hacia arriba Descansa Intrusos ¿A dónde ha ido? ¿Eso es todo? Esto no terminará bien para ti Estás peleando ¡Espulso! 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 ¡Nos llevará a la victoria! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Estoy calentando! ¡Odio las alturas! ¡Ya me he armado! ¿Qué piensas de pelear? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué extraño es esto! ¡Descendo! ¡Es hora de dar una lección! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma lección! ¡Alepulso! ¡Comprindo! ¡Arresto momento! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Encendio! ¡Encendio! ¡Lacior! ¡Te manda a repartir de haber salido de la escuela! ¡Acción! ¡Intendio! ¡Esto me ha sido un grave error! ¡No harás por lo que has hecho! ¡Acción! ¡Defindo! ¡Lacior! ¡Qué folladado! ¡Qué folladado! Menuda follada, niño Hostia, el cruzio Como se pone todo, como suena todo Cuando le tiras el cruzio Vaya tela Rebelio Esa es la forma más rápida de bajar ¿Qué pasa con esos símbolos en las... ¡Rebelios! Pues, ya he visto símbolos así antes Debo encontrarlos todos y luego acertarles de forma sucesiva y rápida ¡Rebelio! ¿Y cuántos hay? El otro, tú Vale Vamos Huellas de duende Van un paso por delante Veamos a dónde nos conducen A eso se refería con excavar Tiene que ser esto El almacén de magia y el origen del poder de Runrock Parece vacío Si ya se lo han llevado todo ¿Por qué siguen aquí? Runrock dijo Que había más por encontrar Y si tiene razón sobre ello Puede que esté por aquí ¿O no? Sea lo que sea Tenemos que encontrarlo antes que ellos ¿Dónde está ese retrato? ¡Rebelio! Vamos a ver No, ahí está el retrato Oí algo Esperaba que fuera usted Somos nosotros Profesor Rookwood Los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia Y han abierto una especie de recipiente No La cosa es más desesperada de lo que me temía Si, como le dijiste a Percival Un duende de su cámara dominaba una magia poderosa Es que han aprendido Y eso no puede ser Y señor Saben que era guardián Runrock ha usado ese término Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Ahora mismo debes completar la próxima prueba Señor, creo que ya he demostrado mi valía Después de lo que ha pasado Quizá debería contármelo todo ya El poder que quieres dominar Debe comprenderse primero al completo Las pruebas servirán para eso El poder sin conocimiento Es muy peligroso En manos equivocadas Solo tenemos que ser más listos que Runrock Y que mi desdichado tocayo De acuerdo, profesor Dígame a dónde debo ir Te mostraré el camino El profesor Figg debe dejarte ahora Iría con usted si pudiera Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas Vamos a ello A ver ¿Qué nos depara? ¡Rebelio! ¡Gracias! Y se ha vuelto a cerrar ¡Acción! ¡Gilgardium Leviosa! ¡Gilgardium Leviosa! ¡Gilgardium Leviosa! ¡Gilgardium Leviosa! ¡Gilgardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! 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 ¡Rebelio! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Esa columna me corta el paso. Tengo que moverla. ¿Y cómo coño la vas a mover tú? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Ahora es que se cofre! ¿Cómo coño se cogerá tú? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Es igual, que ahí arriba también se puede subir, tío. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Qué movida esto! ¡Wingardium Leviosa! 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 Menuda folladita, don. Vaya tela, loco. Creo que debo seguir hacia la izquierda, pero ¿cómo? ¡Rebelio! ¡Rebelio! No, no lo he solucionado, sí, no lo he solucionado. ¡Rebelio! Aquí hay una columna, pero sin cornisa cerca a la que agarrarme. ¡De pulso! ¡Viva! ¡Invisible, no! ¡Hijo de puta! Y yo pensando que era un bug, ¿sabes? Y yo pensando que era un bug, chaval. Acción. ¡Wingardium Leviosa! ¡No! 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 Llegó ni de coña! ¡No! 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 ¡Guern hopefully! ¡No! ¡No! ¡La pos myślę! ¡No! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¿Se puede tirar de uno de esos bloques y pasarlo por el arco? ¡Wingardium Leviosa! 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 No está mal, no está mal. ¡Acción! Estas misiones son largas y están guapos los puzles, porque están guapos. Pero no sé, yo creo que es más el escenario, que como es todo igual, el mismo color, el mismo todo. ¡Acción! ¡Divindo! ¡Incendio! ¡Ladio! ¡Cruzio! 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 ¡A resto, momento de pulso! ¡Cruzio! 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 ¡Te pulso! ¡Acción! A ver, tenemos que estar cerca ya. Ah, me dan curas. Vale, se viene vos. Ah, me dan curas. Ah, me dan curas. Dispulso. Acción. Distinto. Incendio. Clash. Acción. Distinto. Incendio. Incendio. Acción. Distinto. Incendio. Cruz. Arresto. No. Slido. Arresto. No. No. Ahora, claro, va a venir. Ahora, claro, va a venir. Ahora, ¿qué me ha dado, tío? Ahora, claro, va a venir. 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 Pilla, pilla. ¡Rebelio! 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 ¡Isidora! Tenemos mucha curiosidad. Estamos listos. Tengo algo. Tengo que enseñaros. Tengo que enseñaros. Isidora... Isidora... Esta magia... Esta magia es desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora. Gracias. Tengo que enseñaros. Tengo que enseñaros poco a poco a poco los cabrones estos, eh. No. Ha vuelto. Y de una pieza nada menos. Me alegro de volver a verte. El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos Es una suerte que alguien tan competente siga este camino Gracias profesor, guardaré bien este segundo artefacto como me ha recomendado Bien, ¿qué tal si continuamos? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor, entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas Todo listo para lo que venga En ese caso, lo suyo sería presentarme Permítame presentarle a Nian Fitzgerald, antigua directora de Hogwarts ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño Gracias profesora, es un placer conocerla también Seguro que eres capaz de completar mi prueba No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald ¿Usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... bueno... ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí, sin duda Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente Por supuesto Esperemos que también tenga noticias de Lodgok dentro de poco Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó Buen trabajo el de hoy, como siempre Hablaremos pronto Ya una hora de misión, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ha llegado el invierno! ¡Coño! O sea, tras cada prueba cambia la estación Por lo que acabo de ver Lo que acaban de dejar entrever es eso Que tras cada prueba cambia la estación Son las mismas de momento Nos tiene que llegar a las lechuzas Nati me ha contado tu altercado con los furtivos Yo también tengo novedades sobre ellos ¿Podemos vernos pronto? Me temo que he descubierto algo relacionado contigo Cuando tenga ocasión Cuando tenga ocasión vaya a la sala de los menesteres Dick mencionó que podría interesarle aprender a criar animales Esa es la buena, niña Esa es la buena La tarea está lista Que le enseñe el encantamiento explosivo Bombarda Cuando haya completado las tareas que le he enviado Hable conmigo después de clase ¿Alguien más? Bombarda ¿Es la única que me queda? Ah no, porque luego me falta el de transformación Vale Ya está entonces Fue muy mal Tarea de la profesora Así está la clase Ah mira, así está la clase de animales durante el día Vale Y habla con Dick Muy bien Tenemos cositas para hacer mañana Si os está molando este Hogwarts Legacy Dejadis un buen like Si os queréis un nuevo apoyo a la serie Para que sigan aviando series como esta Y nos vemos mañana Con más Hogwarts